Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de reviews de la categoría GoPro y en esta oportunidad el review del día de hoy se trata de un accesorio que le servirá mucho a las cámaras GoPro para poder visualizar lo que usted está grabando y también ver tus contenidos y el resultado de videos y fotografías Está en esta cajita negra, por eso el review del día de hoy es el LCD Touch Backpack ¿Quieres conocerlo? Acompáñame Bien, aquí tenemos el LCD Touch Backpack para que ustedes vean que la pantalla tiene como entre 2 a 3 pulgadas aproximadamente de pantalla táctil En este lado podemos ver que tenemos el botón de playback o también el botón de encendido y apagado para poder evitar el ahorro de batería de la GoPro En este lado también tenemos los parlantes y en la parte de abajo tendremos esta entrada de 3,5 milímetros que era la entrada para audífonos En la parte trasera podemos ver que tenemos este conector para poder agarrar directamente en la cámara GoPro y también tenemos este gancho donde indica en esta cámara Bien, ahora vamos a proceder la instalación del LCD Touch Backpack junto con la cámara GoPro Hero 3 Para instalarlo se tiene que enganchar de esta manera Una vez que ya está enganchado, bájalo diagonalmente hasta llegar al puerto donde se conecta con la Hero 3 Una vez que ya está conectado, enciende la cámara Lo volteamos Y ahí vemos que el LCD Touch Backpack está encendido junto con la cámara GoPro Hero 3 Bien, aquí tenemos la pantalla LCD Touch Backpack con todas las informaciones específicas de la cámara Hero 3 Silver de GoPro En este caso estamos en el modo de video y estamos en la posición de 720p por 60 fotogramas por segundo en W, que quiere decir que es el Y Angulo, que quiere decir super gran angular Arriba tenemos la información de la batería y en la parte de arriba tenemos el temporizador del tiempo de la grabación y la cuenta regresiva para memoria llena Por ejemplo, vamos a pinchar en este icono de video y ahí aparece que podemos ir a distintos modos ya sea en fotografías, ráfaga de fotos, temporizador, configuración y playback Ahora vamos a ir al modo de fotografía Para esto tendremos que hacer el Touch directamente a este icono de fotos y ahí supuestamente estamos en el modo de fotografía esta vez en la posición de 11 megapíxeles y en la parte de arriba aparece también la información de 24 fotos y en total para memoria llena le quedan 3.315 Este es un ejemplo de la información específica de la GoPro junto con el LCD Touch Backpack Bien, ahora vamos a explicar el acceso directo a Playback Existen tres opciones Este es el número uno Simplemente tendremos que presionar el botón de Playback que está situado en la orilla del LCD Touch Backpack Presionamos el botón y entramos rápidamente a una línea de tiempo donde aparece todos los contenidos ya sea en videos y fotografías La segunda opción es en Touch Para esto tendremos que irnos a pinchar al modo de video y ahí aparece un icono que tiene en forma de Play Pinchamos justo al icono y entramos directamente al Playback Lo mismo, todos los contenidos de videos y fotografías Y la tercera y última vez es en Touch pero esta vez revisando la última imagen que acabas de filmar Para esto tendremos que presionar el Touch varias veces en esta pantalla donde usted quiera Se apaga la pantalla y aparecerá automáticamente la última grabación que acabas de hacer Y ahora vamos a explicar lo que es brevemente la reproducción de videos Aquí tenemos la información de todas las características En este caso tendremos el volumen y tendremos el botón de eliminación de regresar a la línea de tiempo de hacer reproducción en cámara lenta y las flechitas son para cambiar el contenido y principalmente está el botón de Play Pero que pasa si pongamos el botón de Play Se transforma en retroceso y adelantar Bien, ahora vamos a explicar el modo cámara lenta Para esto tendremos que poner Play Y podemos configurar la velocidad con este botoncito que está aquí al ladito del adelantamiento y ahí tenemos la reproducción en Super Slow Motion Lo dejé en velocidad de 1.4x Y ahora para regresar a la línea de tiempo te tenemos que pinchar donde aparecen los cuatro cuadros Pinchamos aquí y regresamos al modo de línea de tiempo Ahora para volver el playback al modo de video tenemos que pinchar nuevamente el botón de playback y regresamos al modo de video Y la última novedad del LCD Touch Backpack es el ahorro de batería Porque ustedes saben que según dicen las instrucciones que con el LCD Touch Backpack junto con la GoPro encendida se consume mucho la batería Bueno, para evitar que esto suceda simplemente tendremos que presionar por varios segundos el botón de playback Presionamos así por varios segundos y la pantalla LCD Touch Backpack se apagó y deja la cámara GoPro encendida Una mejor técnica para evitar el ahorro de batería Bien, ahí está entonces el review del LCD Touch Backpack un accesorio bastante útil para las cámaras GoPro para poder visualizar lo que usted está grabando y también reproducir de videos y fotografías de forma extraordinaria Y le quiero decirle una cosa Fuera de cámara he intentado instalar este accesorio con la Hero 4 Edition Black y funciona de maravilla El touch funciona sin problemas Así que el LCD Touch Backpack aunque sea correspondiente al accesorio de la Hero 3 también le servirá a la Hero 4 solamente en la edición Black Así que nos vemos en el siguiente review aquí en NBC TV Chile Si te gustó haz clic me gusta de aquí abajo y suscríbete a nuestro canal de YouTube Nos vemos hasta el próximo video ¡Chao!